Muy buenas a todos gente, bienvenidos un día más a Kultik, vamos a continuar por donde lo dejamos el último día y hoy estamos en la zona de excavación. Vamos a ver esto, vale aquí me han dado, cuidado, voy a darme un momento, perfecto, para curarnos a full, armadura, bueno ya sabéis lo que significa esto, mucha munición, siempre mucha diversión, a ver, donde está esto, pim pim, por aquí ni nada. Ok, por aquí tampoco, y ese ruido que me está poniendo también nervioso, claro, como no, vale pues, hostia hermano, que dices. Nice, a ver, allí vi un enemigo eh, a ver si es de aquí le doy con esto. Pum, tío un 3 en 1 eh, está de puta madre, muy bien, nos vamos, a ver, habrá más. Un momento chavales, porque, dame un momento. ¿Qué estoy escuchando? Estoy escuchando la musiquilla. Una musiquilla de fondo, que no sé si vosotros la estáis escuchando, porque es que tengo un blumen al máximo y no la estoy escuchando, pero noto una mejilla eh. ¿Qué es eso? Dios, me acabo de quedar sordísimo hermano, muy bien. ¿Qué hay tú? A ver. A tomar por culo. Muy bien, a ver, un momento chavales. A ver. Vale. Es que hay pico y pala. Vale, ahora francotirado. Y desde aquí, ir limpiando zona. Uno. Dos. ¿Por qué me ha cambiado de arma? Vale. ¿Alguien más? ¿Cómo ha fallado esto? Armour broken, bueno, no pasa. No, no, no me voy a curar. Con esto tengo. A ver. A ver. Me voy a saltar desde aquí, ¿vale? No estoy borracho. A ver. Esto recargamos. Morir es vivir, morir es vivir, morir es vivir. Cuidado. Tengo que subir primero por aquí, que no haya nadie aquí. No hay nadie. Muy bien, chavales, vamos al lío. Ok. Ahora vamos por ahí, vamos a ver primero esto. Munición, munición. Tiene de crate, vale. Tenemos mucho, mucha... Dinamita. A ver. Magnum bronze, vale, perfecto. Entonces, desde aquí nos vamos a saltar, ¿vale? Aquí todavía hay. No, aquí... Bueno, igual no pasa nada. Hemos llegado a donde queríamos, pero no quería partirme las piernas. Muy bien. Chavales, ¿qué? Es que estoy escuchando música. De fondo. O sea... No sé si es que... Es que da igual, porque a ver, audio. No me quiero pasar tampoco con el volumen, ¿sabes? Pero... Por si de repente son la música y me da un infarto, ¿vale? No es la idea. Vale, vale. Mira, mira, mira lo que hay por aquí. A ver. Sí, sí. Yo ahora voy a visualizar. Todos mis enemigos. Pero a esto le voy a meter fuego. Perfecto. Mira, mira, mira. ¿Qué día caer de allí? A ver. Qué más alto, tío. Sí, más alto. Bueno, no pasa nada. ¿Por qué hago así? Y hasta luego, Lucas. ¿Sabes? Mira lo que hay ahí. Hasta luego, Lucas 2.5. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Vamos a recoger munición que hay aquí arriba. No me gusta que la música no se escuche, chavales Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Voy a guardar Voy a guardar Y voy a cargar la partida, ¿vale? Va a ser todo para comprobar Ok A ver, guardamos Quick save A ver No Va exactamente lo mismo Casi eso ¡Qué carajo! Vale Nada de por aquí Me voy a coger la escopetilla Mi gran compañera Mi gran amiga Mi niña de mis ojos A ver Aquí no hay nada Bueno, esto tampoco se puede considerar zona secreta Porque vamos Quien haya escondido eso es un genio A ver Vale Desde aquí es nuestro punto de tiro Así que Nos aportronamos aquí Uno Dos Perfecto Perfecto Vale ¿Quién más? Lo habrá Pero más abajo Así que vamos a ir bajando Con cuidado Coño, sí que están ahí Hostia, un fantasma Yo de fantasma paso, ¿eh? No sé si hay más Hostia Me ha puesto el culo Aquí yo Vamos Como la boca un pez globo Esto aquí dentro Bien Nada por aquí Nada por aquí Munición Vale, vale, vale Cosas Cosas Varias por aquí ¿Habrá aquí algún fantasmica o algo? No Ahora voy por ahí ¿Dónde está esto? Correcto Vale, parece Parece Que no hay nadie más Vale Parece A ver Muy bien Seguimos bajando ¿Vale? A mí que no haya música Ahora mismo me está rayando Que lo flipa A ver Pero bueno Para el siguiente capítulo Lo arreglaremos Eso, ¿vale? A ver Yo voy a ir A donde haya Munición Uy, que cabrón Vale, porque está sonando música Evidentemente Porque hay enemigos Entonces me jode La verdad Hostia, ¿en serio? A ver, chaval Un momento Que he visto ahí eso Y eso hay que cogerlo Evidentemente Esta es la esquinilla A ver A ver si alguno de estos Está abierto No Vale Secretaria Eh, mira lo que hay aquí Copa de Compadre Pum Pum Vale, fuera No pasa nada, chaval Esto nos curamos ahora Este humilde señor Fuera tú Afuera tú Vale Vale Vale, en principio No hay más Bueno, sí Poder hermano Que hijo Que perro A ver No lo esperaba Loco ahí La verdad Caballero De esto, ¿no? Caballero Es de reluciente armadura Pero últimamente era más duro Por el culo Ah, vale Que te estaba aquí comiendo De un bol súper pequeño Claro que sí ¡Claro! No me importa A ver, chavales Un momento Porque tengo que ver Secretillo Si lo hay Sí Los cojones Claro Claro Nice Nice Un momento ¡Gracias! Un momento Segunda V a Espera Espera Es 시 Ahora sí. Qué pila de gente había aquí, tú. A ver. A ver, chavales. Tú vamos a recargar las armas, ¿no? Vamos a coger. Hermano, este juego está increíble. Mira qué diseño de niveles. Una llave. A ver. Este es el culto. Esa es la voluntad, ¿no? De Will. Hay algunos que lo miran. Vale, vale. Esto también se abre. Por si había algo. Que nunca se sabe. Uh. Veis, compadre, que está puesta. Chavales, dame un momento, ¿vale? Dame un momento. F5, dame un momento. Nos vemos ahora, ¿vale? Venga. Vale, chavales. Vamos a ver. Ya estamos aquí. Reinicio al juego, ¿vale? No te jodes. Perdón, chavales, por lo de antes, ¿vale? Audio. Que no quiero tampoco que os quedéis sordísimos, ¿vale? Así que vamos a ponerlo así. Ya me decís vosotros el tema del volumen. Si lo veis que está bien, porque estoy probando a grabar de otra forma. Entonces... Entonces... Hostia, ¿qué dice? Hermano, tremendo. Pero tremendo. A ver. Vale. Vale. A ver. Se está... Mira, mira el ambiente del calor que hace aquí. Necesitamos una llave. La llave lo abre todo. Vale. Ahí no pasa nada. Vale. Un momento. Dejadme echar un vistazo aquí primero. Hay dos camas. Uh. Vale. De lo imbuido, ¿no? A ver. Death Findings. Vale. Nuestros hallazgos deberían estar guardados en un archivo para los futuros hermanos. Y aquellos que quieran realizar... Y aquellos que quieran realizar... Bueno, sí. Realizar... Performa Neal. Bueno. Realizar nuestro ritual, ¿vale? A ver. Hemos encontrado un fenómeno. Un fenómeno donde el enlace de la voluntad falla. A ver. Pero gran parte de su poder está detrás del que podría haber sido el host, ¿sabes? A ver. Este... Esos... Remains. No sé si esos recordos de los imbuidos deberían estar guardados bajo protección, seguramente. Todo eso. A ver. Ah. Y ese poder debería estar esperando dormido, ¿no? Hibernando, por así decirlo. Para encontrar un host muy bueno para ser transferido. A ver. Vale. No lo... Bueno. Si no lo... Vale. Vale. Que tienen que tener cuidado porque han descubierto que hay... Que hay... Un... Un poder muy grande. Pero están buscando el host adecuado, ¿vale? Vale. Chavales. Let's go. Nos largamos. Vamos a ver si hay por aquí. Un... Un... Vale. Vale. Estos estaban aquí haciendo inventario. A ver. Mira, con sus Coca-Cola y sus... Dios de puta, vaya... Vaya, vaya... Vaya, cabrón. Vale. Prison Key. Vale. A ver. A ver si no me sale nada ahora por aquí. Vamos a hacer una cosa, chavales. Antes de tirar por ahí. A ver. Quiero ver... Si puedo entrar a estas salas. A las salas que hay por aquí. Vale. Vamos a ver. No. Las llaves no hay para esto. Esto es una llave de hierro. Muy bien. Bueno, pues ya está. A ver. Vámonos. Aquí no. Aquí tampoco. Por aquí. Perfecto. Eso está lleno de mierda. Perdón, chavales. Casi en palmo. A ver. Vale. Zona de susto y asco. Vale. ¿Ese no se abre? ¿Por qué no se abre? Esa es tu opinión. O no. O no se abre. Ah, bueno. Bueno, pues ya no se abre. O sea, abre. Quita. Wow. Secret. Hostia, me han dado dos hermanos. Vale. Pues... No cabe aquí, ¿verdad? Es muy grande. Pues lo que hay. A ver tú ya. Tú sí cabe. Bueno, tú sí cabe, pero... A ver. Pero te hago ubicar una toma. Ja, ja. Te he utilizado el poder del terreno a mi favor. Uh, ahí hace calorcillo, parece. Nice. Vale. A ver. No pasa nada. Así como vida. Venga. Venga. Chavales. Esto está tremendo, eh. A ver. ¿Qué es esto? En serio, no he visto nada donde pueda poner esto. Me cago en todo. Soy libre. Lo siento mucho. Sé que nadie leerá nunca estas palabras. Pero estoy... Lamento mucho a todos. A ver. Lo que hice. Siguiendo a este, siguiendo a esta seta de hijos de puta. Bueno. A ver. Esto no era lo que ellos prometieron. Salud, poder, respeto. Todas las cosas que nunca tuve. Ellos me lo prometieron. Estaba muy, muy ansioso. A ver. De que nosotros finalmente trasladaríamos nuestra pequeña, nuestro pequeño encuentro de la comunidad. Va aquí a Arigatriz, ¿sabes? A ver. Bueno, ellos estaban testeando nuestra devoción. Yo nunca maté a nadie. Nunca lo haría. A ver. A ver. Anda. Con suerte este plan que he hecho, este sabotaje, lo ralentizará lo suficiente para que algún otro tipo sabio... Bueno, para que alguien más se dé cuenta y se vaya, ¿no? Vamos, que este tío ha hecho algo. Ah, bueno, claro. Le ha quitado la rueda esta. Que es la que tengo yo. Y eso es donde pues ya se pone. Que yo no he visto en ningún sitio para poner el mecanismo, ¿eh? Chavales. C1, el inglés es C1, ¿vale? Yo cuando queráis os doy clasecita. Es que se enseña mal el inglés. A ver. Hola. Uy, el culillo de ese. A ver. A ver, a ver, ahora que tengo la... About the hole in the wall. A ver. A ver. Valoran del agujero de que... De la de los explosivos, etc. ¿Vale? Para que nos entendamos, chavales. Ahora mismo estoy demasiado... Focus. Me la he jugado como el gran Simonchel, ¿eh? Así que cuidado. A ver, vamos a ver lo que hay aquí arriba cuando suba. Se vienen tiros, la verdad. Ah, pues no. I need... Aquí. A ver. ¿Qué? ¿Qué es esto? Vale, eso no se puede romper, ¿verdad? ¿Qué? No. ¿Y dónde se puede poner esto que acabo de conseguir? No, por aquí no. Me lo he dejado más abajo. A ver. Me lo he tenido que dejar más abajo, sí o sí. A ver. Pero bueno, chavales, yo creo que este va siendo un buen momento para dejar el capítulo de hoy por aquí, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Cuidaos mucho. Hasta luego. Hasta luego. .